¿Qué es el Plan para la Igualdad de Género? Las comunidades autónomas cuentan con un plan expresamente para impulsar la prevención de la violencia y la igualdad en educación. Estamos de enhorabuena que la comunidad autónoma extremeña, que tiene sus competencias concedidas completamente en el ámbito educativo, haya impulsado este primer plan. ¿Qué nos dice el primer plan? El objetivo general que se propone es el de desarrollar actuaciones concretas que promuevan la igualdad en la educación, la prevención de la violencia de género y la coeducación, en cumplimiento de las leyes que en materia de educación y de igualdad están vigentes en Extremadura. Hemos visto cómo la LOMLOE es una oportunidad también única para este fin. Es importante la sinergia y que ambas normativas vayan dirigidas y orientadas hacia el mismo fin. Y también queremos destacar que es importante que se mencione expresamente la coeducación, que se mencione como una de las visiones esenciales para erradicar la violencia y para respetar la diversidad. Para la realización del plan se han realizado tres fases, una fase de diagnóstico y un análisis cuantitativo y cualitativo en un gran número de centros educativos formales de Extremadura. Es importante que se parta de un análisis cualitativo para conocer cuáles son las necesidades básicas y las necesidades estratégicas de los agentes y de los centros educativos de Extremadura. Como veréis en esta síntesis, en el plan señala algunos retos que consisten también o ponen el acento en compensar la falta de participación de muchas mujeres en muchas especialidades educativas. Pero sobre todo en el plan encontramos una apuesta firme por la formación en coeducación. Sin agentes educativos que conozcan cómo se implementa un enfoque coeducativo, cuáles son sus herramientas, con una conciencia de educación para la igualdad que revele el currículum oculto y también ponga el acento en el currículum visible de nuestro proyecto educativo, no lograremos impulsar esta normativa y sobre todo no alcanzaremos a transformar las relaciones desiguales y asimétricas del género. Por eso, desde Mujeres en Zona de Conflicto, os invitamos a no solamente conocer en profundidad la normativa, a prepararos como agentes transformadores, sino también a interseccionar con este posicionamiento de impulsar una educación emancipadora. Os invitamos a continuar el módulo y leer en profundidad los materiales que os proponemos. Gracias por ver el video.